Bueno, buenas tardes. En primer lugar, comenzar felicitándonos por algo que, como nos hemos ido acostumbrando, se nos ha olvidado que es excepcional. Hoy celebramos, entre otras cosas, que 100.000 personas en una demostración de participación popular han participado de un proceso de democracia interna. Habrá un día en que recordaremos que estas cosas antes no se hacían y que son excepcionales. 100.000 personas, compañeras y compañeros, han participado de la elección del sistema electoral de la que va a ser la segunda Asamblea Ciudadana. Para nosotros esto es histórico y es algo de lo que congratularnos. En segundo lugar, dar mi enhorabuena al proyecto, a la propuesta de Pablo Iglesias, que ha sido la propuesta que ha ganado y ha sido la elegida para marcar las reglas que nos conducirán a nuestra segunda Asamblea Ciudadana y, al mismo tiempo, destacar el enorme peso y el enorme apoyo con el que cuenta un apoyo claramente mayoritario con el que cuentan las propuestas de una mayor descentralización, de una mayor proporcionalidad y de una mayor democratización de nuestro modelo de organización interna. En tercer lugar, dar las gracias. Dar las gracias a los más de 7.000 firmantes del manifiesto Recuperar la ilusión, democracia para ganar. Dar las gracias a las compañeras y los compañeros que han sido firmantes y portavoces, que son firmantes y portavoces de esta iniciativa junto conmigo. Hoy salgo yo, pero hay muchos más compañeros y compañeras, Pablo Bustinduy, Clara Serra, Rita Maestre, Tania Sánchez, que nos han acompañado, que han sido firmantes de este manifiesto y de esta iniciativa. Dar las gracias a los secretarios generales autonómicos y a los secretarios generales municipales y a los compañeros representantes de diferentes círculos que han apoyado y que han empujado y han construido la iniciativa. Dar las gracias a las 38.000 personas, el 39% de los votantes que han apoyado esta iniciativa y que han hecho que haya sido una iniciativa que se quede a dos puntos de la que ha sido la primera iniciativa o de la que ha sido la candidatura elegida. Para nosotros y nosotras este es un magnífico resultado. Es un magnífico resultado por la fuerza demostrada, es un magnífico resultado por la potencia de las ideas que hemos puesto encima de la mesa y es un magnífico resultado también por la coherencia. Ustedes me escucharon en algunos días de esta semana decir que creíamos que nuestro modelo de partido era un modelo de partido en el que había que defender las ideas políticas y las ideas de modelo de organización que nos parecieran mejores y que esa era nuestra contribución a construir un Podemos más ganador, más abierto, más democrático y que esté en mejores condiciones para hacer las tareas que tenemos hacia el futuro. Bien, eso hicimos, asumí esa responsabilidad y la asumieron muchos compañeros y hoy estamos profundamente orgullosos y satisfechos del resultado obtenido. Creemos que el resultado obtenido por nosotros y por las otras candidaturas constituye un mandato claro. Es un mandato en el que o por el que nuestros inscritos, nuestra gente nos han dicho que Podemos tiene que madurar como partido. Es un mandato que dice que hay que salir de la lógica de los plebiscitos y del todo o nada. Es una lógica que dice o es un mandato que dice que Podemos es una organización plural y que la unidad la construimos a partir de la pluralidad y a partir del entendimiento. Es un mandato que dice que hay dos proyectos muy equilibrados que son complementarios y que tienen que entenderse. Entendemos que el mandato es el entendimiento, entendemos que el mandato es construir, multiplicar juntos para ganar nuestro país y entendemos que el mandato es que Podemos tiene que madurar, tiene que dar un paso más allá de la lógica plebiscitaria, de las lógicas del todo o nada y que Podemos hoy hace, ha hecho un ejercicio de democracia participativa como no se puede ver en los partidos tradicionales, de pluralidad y de fraternidad. Entendemos el mensaje y nos ponemos a trabajar juntos y juntas para integrando las mejores ideas y las mejores propuestas, construir una organización que no nos cabe ninguna duda va a salir más reforzada de este proceso de asamblea ciudadana. No pasa nada por debatir en abierto, no pasa nada por confrontar proyectos, por confrontar las mejores ideas y por confrontar los mejores modelos organizativos. Hoy estamos mejor, hoy hemos demostrado más diversidad, hemos demostrado más pluralidad, demostramos fraternidad y demostramos capacidad de construcción. Nos alegramos en lo particular profundamente por nuestro resultado, nos parece un magnífico resultado y nos alegramos por el conjunto de Podemos, por las 100.000 personas que han dado una demostración y una lección de democracia participativa. Hola, buenas tardes. ¿Podríamos pasar un poco de agua, Juan? Como he dicho antes. Sí, parece, buenas tardes, parece que tanto el secretario general como usted dicen que empieza un momento de debate, pero también ha dicho Pablo Iglesias que lo va a intentar, que se va a dejar la piel para que haya acuerdos. Si los acuerdos no son posibles y ese documento más caro, digamos, unido, se lleva al extremo, usted se plantea disputarle liderazgo a Pablo Iglesias y, en segundo lugar, si ha hablado con Pablo en esa llamada, le ha confirmado que usted le apoya como secretario general, es lo que nos ha transmitido él, pero, bueno, si nos puede dar su versión de esa llamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que la gente nos está pidiendo entendimiento y acuerdo. No nos está pidiendo uniformidad. No nos está pidiendo que seamos como los partidos políticos tradicionales. Nos está pidiendo entendimiento y acuerdo. Y hoy ha habido una buena expresión de en qué términos se tiene que producir ese entendimiento, de cuáles son los equilibrios que ha votado la gente y de cómo se tiene que dar ese entendimiento. Tanto Pablo como yo creo que hemos manifestado, y así lo hemos podido hablar en privado hasta hace un ratito, que entendemos perfectamente el mensaje y la obligación histórica de cuidar este proyecto tan hermoso, de cuidar esta herramienta que ha ilusionado a tanta gente y de hacer de la diversidad unidad, no a través de la uniformidad ni a través de los plebiscitos, a través de una organización política que ha madurado y que sabe construir desde la diversidad y la democracia un proyecto compartido. Hay que llegar a un acuerdo. Es un mandato que tenemos que llegar a un acuerdo. Ahora bien, la única manera de llegar a un acuerdo es que cada uno presente sus ideas y sus proyectos organizativos. Yo ya he dicho en varias ocasiones que asumo el reto de poner encima de la mesa las ideas que creo que son mejores para un Podemos ganador que recupere el espíritu, ahora que se cumple un año, de aquella remontada del 20 de diciembre y de un modelo organizativo que haga que nuestra organización madure y salga de la lógica del todo o nada. Eso es lo que llevo haciendo en Podemos desde que comencé la campaña de las elecciones europeas, aportar las que creo que son las mejores ideas. Ese es mi compromiso. Voy a seguir haciéndolo, poniendo encima de la mesa las ideas que creo que son las mejores. Y a partir de ahí intentar llegar a acuerdos y creo que es más que posible llegar a acuerdos. Creo que hay dos proyectos muy equilibrados pero que no son en modo alguno incompatibles sino que son complementarios. Creo que la lógica de los 5 millones de votantes y de las 100.000 personas que han votado es que no les obliguemos a elegir caras en un plebiscito que nos quieren juntos y multiplicando. Ese es un mandato que entiendo y es un mandato que voy a llevar hasta el final y por tanto no está en discusión si Pablo Iglesias es secretario general y así se lo he podido volver a decir cuando he hablado hace un rato con Pablo. Lo que estamos debatiendo es qué modelo de organización y qué modelo político. Y yo ya he dicho que asumo el reto de llevar hasta el final las ideas que creo que son mejores para Podemos y para recuperar la soberanía popular en España. Buenas tardes. Varias cuestiones. Me gustaría que nos explicara qué importancia política tiene esta consulta porque Pablo Iglesias acaba de decir que lo que se dirimía era una cuestión simplemente metodológica, técnica y que entonces tampoco cabe hacer unas lecturas muy extrapoladas. En segundo lugar, en la medida en la que de alguna forma se ha planteado como un cierto plebiscito sobre Pablo Iglesias y su liderazgo, usted mismo hablaba ahora de evitar la lógica plebiscitaria, no sé si este resultado le parece que desgasta de alguna forma el liderazgo de Pablo Iglesias en el partido. Gracias. Gracias. Con respecto a la importancia de esta consulta, me limito a reseñar vuestra presencia aquí y creo que cuando vosotros le prestáis atención a una cosa es porque esa cosa os parece que merece atención y que tiene una cierta relevancia. Creo que en una organización elegir un sistema electoral es algo muy relevante. Igual que en España elegir la ley electoral que existe ha sido algo profundamente relevante para los partidos políticos tradicionales. Creo que en cuestiones electorales lo técnico es siempre directamente político y que sobre todo creo que esta consulta ha sido muy, y el debate de esta consulta ha sido muy denso en términos de ideas políticas. Hemos puesto muchas ideas encima de la mesa, hemos discutido de propuestas y de cuáles consideramos las mejores y hemos llegado a esta votación con mucha carga política y por tanto creo que se debe el máximo respeto a las 100.000 personas que han votado y si votan 100.000 personas en una consulta no precisamente sencilla es que ha habido 100.000 personas que la han considerado que era muy importante, que era decisiva para el futuro de Podemos. Nos alegramos de que haya sido así y creemos que hay que leer los resultados en consecuencia. Con respecto a la segunda pregunta, yo no creo que la figura de Pablo salga desgastada. Yo creo que lo que sale desgastada es la figura del plebiscito, que no es lo mismo. Creo que lo que sale desgastada es la idea de que en Podemos todas las cuestiones tienen que ser cuestiones plebiscitarias a vida o muerte o a todo o nada. Creo que lo que nuestros inscritos y quienes han participado nos han enviado como mensaje claro es integración, pluralidad, proporcionalidad y democracia. Y que por tanto es la lógica del plebiscito la que hoy creo que, o de la que hoy creo que pasamos página. Y creo que abrimos una segunda etapa para un Podemos más maduro y más democrático que genere una cultura de la colaboración y del acuerdo que parte del reconocimiento de que a veces tenemos posiciones diferentes pero que somos compañeros y que vamos a hacer el camino juntos porque solo ganamos nuestro país juntos. No es un problema de la figura de Pablo Iglesias, es la lógica plebiscitaria. Pablo Iglesias sigue siendo mi candidato a secretario general. Pablo Iglesias dice que la manera de alcanzar un acuerdo es que cada uno presente sus ideas y proyectos organizativos. Dado que las ideas y los documentos van parejos a una lista, la pregunta es si se plantea presentar una lista al Consejo Ciudadano aunque no compita por la secretaría general. También ha hablado de que el mensaje de la militancia es de integración, de pluralidad, proporcionalidad y democracia. Quería saber si van a plantear de alguna manera modificar algo de lo que recoge el documento de esborda en el equipo técnico una vez que se reglamente, digamos, el día a día de vista alegre. Muchas gracias. Gracias, Aitor. Empiezo por la segunda. Hay que respetar lo que han votado los inscritos y los inscritos, por un estrecho margen, han decidido que salga un tipo de modelo de organización o de sistema electoral para vista alegre. A mí no me corresponde tomar esa decisión, pero yo creo que los buenos dirigentes, y Pablo sin duda lo es, son sensibles a lo que vota el conjunto de la militancia y el conjunto de los inscritos. Y creo que en esta consulta hay una amplia mayoría que ha pedido proporcionalidad, que ha pedido desconcentración del poder y que ha pedido desmadrileñizar la organización y favorecer una lógica del acuerdo. Creo que sería bueno ser sensibles a esa sensibilidad mayoritaria, pero es claro que hay una propuesta que ha ganado y que, por tanto, es a esa propuesta a la que le corresponde tomar esas decisiones de cara a vista alegre. En mi opinión, en aras del entendimiento y de construir unidad, sería mejor escuchar una parte de ese sentir mayoritario que se ha expresado en las urnas a través de diferentes opciones, fundamentalmente de dos opciones. Pero esa es una decisión que no nos corresponde tomar a nosotros. Con respecto a la cuestión de las listas al Consejo Ciudadano, si nosotros defendíamos en la iniciativa, defendemos en la iniciativa recuperar la ilusión democracia para ganar, que tiene un 39% de los apoyos expresados en esta consulta, si defendíamos la posibilidad de poner primero los debates políticos y organizativos y después lo de caras, era precisamente para favorecer la lógica de la integración y de la unidad, de caminar juntos. Ahora bien, si sale un reglamento que no lo permite y finalmente no fuera posible llegar a un acuerdo, bueno, pues entonces nosotros tendríamos que mantener por coherencia las ideas que creemos más ganadoras y que abren más Podemos para seguir sumando a los que faltan, el modelo organizativo que creemos que necesita Podemos en esta segunda fase para madurar y, en consecuencia, también una lista al Consejo Ciudadano. Pero mi impresión es que el mandato de hoy es rotundo. Sí a un Podemos más plural, sí a un Podemos más maduro, sí al entendimiento desde la diversidad de ideas. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería saber, bueno, más o menos lo acaba de decir, pero en esta línea, saber si hoy con estos resultados creen que es mucho más posible que antes, que... Oh, reformulo la pregunta. Sí, con estos resultados, el equipo de Pablo Iglesias va a ser más partidario de integrar las ideas que vosotros planteáis. Si antes... Sí, sí, como antes se mostraron un poco reacios, ¿no? A... Que llevo muchos teletipos, es que... Y estamos en fechas pre-navideñas, sí. Si creen que hoy con estos resultados es mucho, es más posible que estén dispuestos a llegar a un entendimiento y a integrar vuestras ideas. Gracias. Gracias, Ana. En realidad, intuíamos, pero no se ibas con la pregunta desde el principio. Claro, claramente sí, creo que estos resultados le dicen a todo el mundo, nítidamente, que hay propuestas muy equilibradas, pero complementarias, y que hay que acordar. Creo que son un clamor, por salir de la lógica del plebiscito y del todo nada, por llegar al entendimiento y por reconocer el peso que tiene cada cual y que es nuestra mejor aportación a construir la unidad. Creo que hoy, gracias a estos resultados, estamos mucho más cerca del entendimiento, de un entendimiento que reconoce que Podemos no es una fuerza uniforme, es una fuerza unida, que no es lo mismo. Es una fuerza unida, pero que tiene debates honestos, sinceros y en abierto, de los que salen diferentes equilibrios. Creo que los equilibrios que han salido expresados hoy son absolutamente evidentes, y creo que, precisamente, gracias a ellos, estamos más cerca de la posibilidad de llegar a un acuerdo y de construir unidad reconociendo la diversidad. Buenas tardes, en directo para más vale tarde. Antes que nada, una aclaración, porque le iba a hacer otra pregunta, pero antes, sobre lo que acaba de decir, no sé si estoy entendiendo que, a pesar de que haya ganado la propuesta de Pablo Iglesias, usted no da por hecho que esas vayan a terminar siendo las reglas del juego de Vista Alegre. Es decir, ¿usted le está pidiendo que adopte propuestas de otras, en este caso las suyas, porque han quedado muy igualadas? Esa es la primera, si quiere le hago después el reto. Vale, pregunto, respondo en orden. Creo que el proyecto que ha resultado ganador, aunque sea por un estrecho margen, tiene toda la legitimidad para llevar adelante sus documentos. Para eso vota la gente. Ahora bien, mi posición personal es que sería bueno escuchar una sensibilidad ampliamente mayoritaria en la organización que pide más proporcionalidad, más democracia, el fin de las listas plancha y de la lógica del plebiscito. Tienen toda la legitimidad para conducir con esas reglas. Yo creo que hoy hay un mandato claro que nos está pidiendo que demos pasos para la maduración de la organización y para una organización que no se lo juegue todo a la lógica del todo o nada. Pero quien gana, conduce. Es mi opinión que no sería malo incluirlo, dado que hay un 57% de voto que pide más proporcionalidad. Pero cuando uno se presenta a una consulta, se presenta a una consulta, digo 57% de voto, uniendo las dos propuestas de más potencia que pedían más proporcionalidad y más desconcentración del poder. Ahora, cuando uno se presenta a una consulta, se presenta asumiendo todas las consecuencias. Quien gana la consulta y saca sus documentos adelante tiene toda la legitimidad para querer impulsar esos documentos. Lo mío es una sugerencia y una opinión. Y la otra que quería hacerle es, no sé si también le he entendido, que un posible acuerdo pasa precisamente porque la propuesta ganadora ceda en esas reglas del juego y, si no, usted presentará documentos y también listas. ¿O es posible que en la discusión de documentos y de proyectos también se llegue a un acuerdo, aunque se termine votando con el desborda, en este caso? Gracias. Gracias. Creo que cuantas más cuestiones acordemos, mejor. Creo que el sábado pasado estábamos aquí en el Consejo Ciudadano, acordamos un equipo técnico de consenso. Por cierto, un equipo técnico cuya composición se parece bastante a los equilibrios salidos de la consulta de hoy, acordamos un equipo técnico de consenso y eso fue muy bien recibido. Creo que hay que seguir caminando en ese sentido y, por tanto, en todo lo que podamos llegar a acuerdos, estoy convencido que nos vamos a dejar la piel todos para intentar lograrlo. En lo fundamental no se trata tanto de las reglas, se trata de la hoja de ruta política. Podemos tiene que recuperar impulso e iniciativa, no para ser una fuerza que ocupe un lugar en la izquierda, sino para construir una nueva mayoría popular, transversal, que gobierne nuestro país, que recupere las instituciones y las ponga al servicio de la gente. De eso tenemos que discutir. Si nos ponemos de acuerdo en cómo construimos un país más justo, más equilibrado y más democrático, nos vamos a poner de acuerdo en el resto. Yo creo que hoy estamos más cerca del acuerdo precisamente porque si algo nos han dicho nuestras bases y nuestros inscritos es más democratización, no nos obliguéis a elegir entre caras, queremos que caminéis juntos porque juntos multiplicáis. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si esperaba usted en concreto este resultado, si cree que Pablo Iglesias esperaba este resultado y qué es lo que nos puede contar que pueda trascender de esa conversación que han tenido hoy. Si ha sido una conversación entendida personal, ¿no? O sea, han visto, no ha sido telefónica. No ha sido por teléfono. Ah, telefónica, vale. Con respecto a la conversación, una de tantas conversaciones diarias, cuando hemos conocido los resultados, nos hemos llamado para hacer análisis de los resultados, para estar de acuerdo los dos o para compartir una misma idea central que es con estos resultados, es obvio que hay un mandato atronador para que haya entendimiento y por tanto que todos tenemos que estar a la altura y ese es claramente un acuerdo, digamos, desde el principio y también para contar, digamos, lo que íbamos a hacer hasta ahora, la comunicación y cómo interpretamos estos resultados. Digamos, otra llamada. Ha habido varias a lo largo del día y ayer también estuvimos charlando incluso un rato tomando una cerveza por la noche. Con respecto a la... ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. Si se esperaba el resultado y si cree que Pablo Iglesias... Ah, no sé si Pablo lo esperaba porque nos negamos a hacer, por superstición supongo, nos negamos a hacer una porra. Yo soy malísimo con las predicciones así que me he acostumbrado a que lo mejor es no hacer predicciones y a que lo mejor es dejar que sean los inscritos, los militantes, los círculos, los municipios, los cientos de miles de personas que participan en las consultas de Podemos quienes decidan. Me he negado casi por superstición a hacer algún tipo de predicción. Yo asumí que había que defender unas ideas políticas y un modelo organizativo que es con el corazón el que creo que es el mejor para construir un Podemos más abierto y más ganador. Asumí que cuando uno defiende un proyecto lo defiende tanto en las buenas como en las malas y ha sido para bien. Estoy enormemente satisfecho con el resultado. Hola, buenas tardes. Ha dicho que el posible acuerdo con Pablo Iglesias se tiene que expresar en los términos en los que se ha dado, le he creído entender, más o menos en los términos en los que se han dado los resultados de la consulta que veo que está prácticamente parejo. ¿Cree que esa negociación que abordarían ustedes es entre iguales? Me refiero al peso de respaldo de las bases. Creo que las negociaciones o los diálogos entre compañeros no se dan por cuotas ni se dan por números. Yo creo que hoy los inscritos han hablado y creo que hoy las 100.000 personas que han participado en esta consulta han lanzado un mensaje claro. Y creo que los números son claros. Pero creo que las negociaciones entre compañeros no se dan por números ni se dan por porcentajes. Si nos ponemos de acuerdo en la hoja de ruta política y yo ya he dicho muchas veces, lo he dejado dicho hasta en una carta, que mi manera de entender la lealtad para con este proyecto político es defender las ideas que creo que nos acercan más a gobernar España, gusten más en algunas ocasiones o gusten menos. Así es como yo entiendo la militancia política y la lealtad. Si nos ponemos de acuerdo en las ideas políticas y nos ponemos de acuerdo en el modelo organizativo, lo de menos van a ser las cuestiones de los números. Y por otra parte hay una cuestión que no está en discusión y que creo que los inscritos y los militantes nos están pidiendo que no esté en discusión. Pablo es el secretario general, no es eso de lo que estamos debatiendo. Estamos debatiendo de qué modelo organizativo y estamos debatiendo de qué hoja de ruta política. Y yo ahí asumo defender las ideas que creo mejores y asumo defenderlas y que se sometan al veredicto de la militancia, de las bases y de los círculos como han hecho hoy con un resultado del que ya digo estoy bastante contento en realidad. ¿Alguna pregunta más? Terminamos. Bueno, muchas gracias. Y feliz Navidad si no nos vemos.